¿Conoces a alguien que se niegue a un buen masaje? Todos en algún momento necesitamos recibir esa hermosa terapia de sanación. El masaje se encuentra presente en la cultura médica ancestral de todos los pueblos. Y en los tiempos actuales, con el ritmo de vida acelerado, el estrés y la ansiedad, esa herramienta es más necesaria que nunca. Hola, mi nombre es Hilda Fabiana Perrone. Soy masoterapeuta, terapeuta holística y educadora. Quiero invitarte a esta completa formación online, donde te voy a enseñar paso a paso las técnicas del masaje, las que son más efectivas y más solicitadas hoy en día. En muy poco tiempo te vas a convertir en un profesional del masaje. Podrás aplicarlo en tus amigos, en tus familiares y si lo deseas, podrás montar tu propio gabinete, incluso en tu hogar, generando muy buenos ingresos. Conocerás técnicas básicas para poder aliviar el estrés, también para que no llegue a convertirse en problemas más graves o incluso en enfermedades. Pero también te voy a enseñar técnicas de masajes mucho más avanzadas para tratar dolores, lesiones o enfermedades. Los masajes ayudan a reducir el estrés, a relajarse, reducir la presión arterial, controlar la ansiedad, también combatir la depresión, aumentar los niveles de energía, mejorar el sueño, mejorar la circulación sanguínea, reducir el dolor, especialmente en lesiones traumáticas, estimular el sistema muscular y las fibras musculares, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar la movilidad de las articulaciones, estimular órganos del aparato digestivo, estimular el sistema nervioso, fortalecer el sistema inmune, aliviar las contracturas musculares, diagnosticar posibles problemas por la detección de puntos dolorosos en alguna parte del organismo, entre muchos otros beneficios. En esta formación descubrirás diversas modalidades de masaje, como el masaje terapéutico, el drenaje linfático, la liberación miofacial, el masaje deportivo, el jitsu o masaje tradicional chino. También te enseñaré sobre el masaje tailandés, la maderoterapia, el masaje yantala para niños, la aromaterapia y muchos más. Con los masajes terapéuticos podrás tratar trastornos neuromusculares o músculos esqueléticos. Se busca eliminar toxinas y estimular también la circulación de la sangre para así mejorar el estado de los tejidos musculares. Los masajes estéticos buscan mejorar o mantener el estado de la piel, eliminar las células muertas, tonificar el tejido epitelial, por ejemplo, para combatir la celulitis. Los masajes relajantes activan y regeneran al organismo. Así el paciente puede liberar endorfinas, se regula la tensión y aumenta también la sensación de descanso. Con el masaje jitsu, el masaje tradicional chino, buscaremos prevenir las enfermedades manteniendo la correcta circulación energética en todo el cuerpo. Tú puedes iniciar hoy mismo un nuevo camino como terapeuta, convertirte en un factor de cambio en la salud física, mental y emocional de los demás. Con una sola manipulación, puedes trabajar sobre todos los sistemas del organismo. Podrás ofrecer y aplicar tratamientos del ámbito clínico, el estético, el energético y también el anímico. Yo te llevaré de la mano paso a paso, porque lo mejor que sabemos hacer es acompañarte en tu propio proceso. Todo explicado en un lenguaje simple, accesible, divertido y dinámico, para que puedas utilizar este conocimiento de manera efectiva. Es una técnica fácil de llevar a la práctica y no requiere equipamiento sofisticado. No necesitas tener ninguna clase de conocimiento previo. Podrás acceder desde la comodidad de tu hogar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo sin límite de tiempo. Y yo estaré allí siempre presente en nuestra sección privada para estudiantes, acompañando tu evolución y respondiendo cualquier consulta que tengas. Quiero que seas parte de esta hermosa comunidad. Si accedes a esta formación hoy, aprovechas una promoción del 50% de descuento. Y también recibirás unos bonos gratuitos, exclusivos, con los que podrás iniciar tu propio emprendimiento de manera rápida. Debajo de este video, tienes la información con todos los detalles. No pierdas esta oportunidad. Los cupos son limitados. Te espero del otro lado.